Eso, estamos de vuelta y es que como una invitada de lujo porque vamos a hablar de las vacaciones y si es o no factible endeudarse, ahorrar, si podemos endeudarlo, bueno, vamos a hablar con Sofi Preti que nos acompaña y es la especialista en estos temas comerciales, en el tema de ahorrar, en el tema de buscar un... yo le decía acá, siendo infidente a Andrea y a Sofi, yo normalmente no me endeudo, pero claro, a veces se nos va de las manos, de algún gustito. Bueno, sí, Sofi querida, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy, este tema viene como anillo al dedo, estamos en plenas vacaciones y así como hay los planificadores de vacaciones, hay los que no, y entonces ahí creo que la tentación o el problema se vuelve complejo de no tenerlo planeado y podemos excedernos en lo que en la cuenta bancaria no hay al momento, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias, Andrea, Pau, por este espacio y claro, como estábamos conversando hace un momento, ahora se vienen las épocas de vacaciones, pero claro, qué importante es planificar antes de nosotros ya emprender un viaje, porque claro, hay personas que sí tienen esa capacidad de ahorrar antes de salir de vacaciones, pero hay otras que no tenemos y que claro, ese momento usamos la tarjeta de crédito, pedimos un préstamo y claro, la idea tampoco no es que este gasto sea elevado y que después regresemos de las vacaciones con un dolor de cabeza. Claro, y ahí vienen esas frases, ¿no? Ay, ya, bueno, nos merecemos. Dios proveerá. Chulla vida, dicen otros, ¿no? Bueno, y ahí, o sea, bueno, sí, ya, está bien, pero y después, en septiembre, estamos ahí sufriendo y ahora, ¿cómo hacemos? Porque con la tarjeta de crédito puedes ir, digamos, haciendo los consumos respectivos y después los diferidos y mucho más. Y sobre todo, yo pienso un tema muy, un factor muy importante que valdría la pena tocarlo. Sí, si bien tenemos la tarjeta de crédito, pero muchas personas no saben cómo usarla. Entonces, por ahí hago un gasto, un regasto y sigo compra y compra y el rato que me sale el estado de cuenta, me quedo asustada porque digo, pero ¿cómo fue tanto? Yo no compré tanto. Claro, si no diferiste, comas razón. Y el peor error que cometen es, aquí tú me darás la razón, terminan pagando el mínimo. Entonces, ahí la deuda crece. No termina nunca. Pero bueno, hoy justamente Sofi viene a decirnos que sí podemos endeudarnos, pero de una manera consciente. Exacto. Sí. Bueno, como primer punto, yo creo que debemos establecer cuánto es el dinero que tenemos para gastar en nuestras vacaciones. Porque generalmente, ¿qué pasa? Que decimos, ah, este año quiero irme de vacaciones de Estados Unidos, quiero irme a Cartagena, quiero ir a Panamá. Y claro, primero escojo el destino antes de ver cuánto realmente es mi presupuesto. Entonces, como primer punto, yo les recomiendo ver cuánto tenemos de ahorro. En otros programas hemos dicho que generalmente los ingresos que tenemos como persona debemos dividirlos en tres partes, el 50% para gastos del día a día, el 30% para gastos de ocio y el 20% para ahorro. Este es el tema del presupuesto mensual. Exacto. Entonces, se entiende que de ese 30% que tenemos, de ahí deberíamos tomar para nuestras vacaciones porque el fondo de ahorro, eso es destinado, por ejemplo, para una emergencia o para algún tema eventual, como algo que no está dentro de nuestro presupuesto o de nuestra mente. Y que del cual no estamos libres tampoco, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una enfermedad, una operación, digamos que se rompió la tubería de mi casa y que tengo que arreglar. Entonces, la idea es que de ahí tomemos los gastos, pero que no de ese fondo tomemos para las vacaciones porque en realidad no pasa nada si no me voy de vacaciones. O sea, si es que, obviamente, como familia queremos salir de la ciudad o queremos darnos un gustito, sí está bien, pero no es algo necesario como, por ejemplo, pagar el escuela de nuestros niños o como una operación urgente. Entonces, hay que distinguir eso, el fondo de ahorro de un fondo tal vez de vacaciones o de ocio. ¿Cómo destinamos este fondo, Sofi? O sea, ¿cuál sería la forma correcta de distribuir? Y André y yo estamos apuntando, ¿no? Claro, estamos ahí. Para tantas. Claro, bueno, generalmente del total de nuestros ingresos tenemos que dividir cuántos son nuestros gastos. O sea, tenemos que hacer un listado tal vez de cuántos son nuestros gastos y ahí destinar un porcentaje puede ser para ahorro y otro para ocio. Hay personas que también tienen una metodología y dicen, no, yo no quiero gastarme nada, por ejemplo, en salidas, en cines, sino quiero ahorrar todo para mis vacaciones, que también es válido. Entonces, yo creo que eso depende ya de la organización y de los gustos de cada familia. Sofi, pero sería interesante también, bueno, estamos hablando de las personas que tienen ese fondo y esa capacidad de ahorro, pero hay las que no, las que son súper arriesgadas, aventadas y mañana mismo me quiero ir a la playa, no vayamos tan lejos. Exacto. Vamos a la playa, pero igual implica gastos. Por ahí, ¿qué tan favorable es sacar un crédito para vacaciones o endeudarnos? Hay gente que lo hace, ¿no? Sí. Tú, ya desde tu perspectiva profesional, ¿tú sí ves idóneo eso o más bien recomiendas que no se endeudan? Claro, bueno, yo en realidad lo que sí les recomiendo es que tal vez ahorren, pero en el caso, o sea, que por ejemplo, en un año, como tú nos comentabas, que ahorras, digamos, todo el año y después vas de vacaciones. Pero en el caso, claro, que no tengamos esto, yo sí recomiendo tal vez endeudarnos, pero no en muchísimo dinero porque a la final recordemos que, al menos para las personas de la sierra, ahora en septiembre ya viene el inicio a clases y las personas que tienen hijos, ¿cómo vamos a hacer con estos pagos? Y no solo por el hecho de que yo me endeude con la tarjeta, sino también, por ejemplo, hay colegios que piden el pago total de todo el año lectivo. Así es. Y claro, capaz que en ese momento mi tarjeta ni siquiera va a tener cupo, por más de que yo quiera, tal vez endeudarme un poco, pero yo creo que uno sí tiene que tener prioridades y saber que ya en septiembre empezamos clases para las personas que tienen hijos. Y lo recomendable es tal vez no excedernos en más allá de dos o tres sueldos de nuestros ingresos. Por ejemplo, si yo gano 500 dólares, tal vez lo máximo que yo debería gastar en vacaciones sería 1,500 y tal vez tener la conciencia de que este valor lo voy a tener que diferir. Porque claro, no tengo ese dinero ahí. Entonces, claro, también ahí si yo hago, si yo difiero, tal vez voy a tener que sumarle un poco el costo de los intereses, que a veces eso también es otro tema que las personas decimos, ah, voy a diferir y claro, al momento que llegue el estado de cuenta, ¿y por qué está tanto? Y claro, es por el valor de los intereses. Justamente el tema que lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que se puede volver ahí como esta bola de nieve porque empiezas con los ingresos mensuales que tienes, no te da para nada más que pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué el tema? Yo creo que las tarjetas de crédito en la época de vacaciones se vuelven un arma de doble filo para quien no ha planificado económicamente sus vacaciones o qué nos puede decir ahí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que en este punto también lo importante es, por ejemplo, si es que decidimos quedarnos aquí en el país o salir, digamos, al exterior, lo importante también es fijarnos en temas de hospedaje y también en la alimentación. Por ejemplo, en el hospedaje podemos buscar hoteles o departamentos que a veces salen un poco más económicos, si es que llegamos, exacto, familia. Tenemos esas opciones, ¿no? Claro. Los pasajes también en el caso que vayamos a viajar en avión y no necesariamente al exterior. Realmente un vuelo de Cuenca Quito sale súper costoso. Cuenca Quito, manta, les digo yo. Sí. Prácticamente tarifa internacional. Exacto. Entonces tal vez podemos buscar otra alternativa, ir en Buceta, unirnos entre varios amigos y, por ejemplo, le pagamos la gasolina al uno. Entonces, yo creo que solo se trata de tener un poco más de organización y también de planificación. Porque claro, si yo compro un vuelo con anterioridad, también sí va a ser un poco más económico que comprar uno a la víspera, porque siempre las tarifas son un poco más elevadas. Yo creería que un factor importante es que habemos personas que podemos manejar nuestro tiempo y elegir qué fecha del año irnos de vacaciones. Sin lugar a duda, hay muchas personas, creo yo que es la mayoría, que aprovechan justamente, hablando por la zona sierra, que aprovechan las vacaciones julio y agosto para irse de vacaciones. Siendo así, en el mundo, creo yo, temporada alta. Entonces, si yo en febrero me fui a vacaciones y pagué por un vuelo al extranjero 450 dólares, en el peor de los casos, pues actualmente los vuelos están duplicados. Sí. Entonces, ¿cómo ahorramos? Y la gente pues no se queda con eso. Igual se va, pero se sigue endeudando. Por ahí alguna recomendación, buscar alguna alternativa. Claro, eso sí es un punto muy importante, Pau, porque claro, hay personas que no tienen flexibilidad para viajar y también hay... No queda más que ir a la temporada alta. Claro, claro, no nos queda más. Y también depende realmente de las personas que trabajamos en relación de dependencia, depende también de las disposiciones de nuestros superiores, porque claro, hay empresas que se manejan vacaciones, no cuando yo lo necesito, sino... Y hay empresas que son súper estructuradas y, por ejemplo, tal época se van porque es temporada más baja de acuerdo a las ventas. Entonces, aquí lo importante tal vez sería aprovechar o conseguir con un feriado y no necesariamente por el tema de viajar al exterior, sino también, por ejemplo, conocer nuestro país, así que está tan hermoso, hay tantas cosas lindas, pero tal vez sí hacer coincidir o sacar un día de vacación y que me coincida con un feriado para que ahí tener un poco más de días. Perfecto. Sí, sí, sí. Pero claro, eso también sí es un problema o tal vez, bueno, tener ese diálogo con las empresas, con el Departamento de Recursos Humanos, porque claro, realmente los pasajes en esta época son súper costosos. Entonces, danos tips para, ya nos fuimos de vacaciones, ¿no? Ya pagamos el hotel, el transporte, sea por tierra o por aire, ¿qué hacemos con la tarjeta en mano? Claro. Laandra se va de shopping, seguro. Yo ya le veo en la tienda. Las vacaciones de la shopping, amiga, bueno, depende, ¿no? Pero creo que en la mayoría de casos hay shopping, así es el souvenir de la playa. Exacto. Y también uno de los puntos que es muy importante es, a veces nosotros, creo que más las personas que somos latinas tenemos ese tema de traer un regalito o algo, pero este rato los souvenirs realmente sí son bastante costosos. Entonces, yo creo que realmente no es una obligación ir de viaje. Yo sé que es un detalle que queremos tener con los demás, pero no es una obligación. Así es. Entonces, también tengamos tal vez un presupuesto destinado para traer un regalito o algún detalle, por ejemplo, un chocolate. No necesitamos traer un regalo gigante, porque al final si tenemos en la familia o amigos, varias personas, realmente va a ser costoso. Entonces, yo creo que sí debemos tener un presupuesto para también cuánto es lo que vamos a gastar, para saber cuánto vamos a gastar en hospedaje, en alimentación y en un gustito extra. Por ejemplo, si yo quiero tomarme un cóctel o irme a una discoteca en la playa, no sé, un restaurante, un restaurante, exacto. Y si me voy de shopping, ya claro, compro alguna cosita, un vestidito, algo. Entonces, eso también sí es importante ponernos un límite. Y cuando ya vengamos acá, yo lo que siempre les recomiendo es que no paguemos el mínimo de la tarjeta de crédito, sino en lo posible que sean dos cuotas. O sea, si es que el mínimo es 150, por lo menos pagar 300. Ok. El doble. El doble. Sí, y si es que podemos más, o sea, qué mejor. Si el mínimo es 400, 800. Pero, claro, pero en cambio a veces. Yo me adelanto. Pago todo. Exacto. Y tengo saldo. Exacto. Me adelanto. Sería lo ideal. Claro. Sería lo más. Y también, claro, también recordemos que una de las ventajas de usar las tarjetas de crédito es que a veces me dan millas o me dan beneficios en hoteles, en restaurantes, tengo accesos, por ejemplo, a las salas. Sí, entonces, claro, ahí también puedo, antes de hacer mi viaje, puedo revisar si no tengo unas millas y ahí comprarle. Y averiguar también con las diferentes tarjetas de crédito. Por ahí hay personas que no sabían que por cada número de compras, acumuló millas, actualmente existen nuevas tarjetas con opciones que un dólar es una milla. Exacto. Entonces, así que ustedes en casa tienen que estar súper pilas con eso. Vaya a revisar los beneficios con su tarjeta. Sí, es verdad. Mira que yo este momento me acuerdo que uno puede canjear si sea vuelos nacionales. Andre, por favor. Con la tarjeta. Claro. Y también, tal vez otra opción, no necesariamente para irnos de vacaciones, tenemos que salir de la ciudad, sino, por ejemplo, podemos, para evitar, por ejemplo, el tema del transporte y del hotel, podemos ir, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Cuenca, podemos ir a Guadalacea, a Paute, a Chordelé. Sí, sí. Cajas. Exacto, el Cajas. Y también las personas, igual que están en otras ciudades, por ejemplo, en Guayaquil, les queda más cerca, tal vez, es decir, venir de la playa. Venir a Cuenca. Venir a Cuenca. Sí, que está tan lindo. Y bueno, las personas que están en Quito pueden ir cerca a Otavalo y no necesariamente esto implica un gasto de hotel y de transporte tan alto como es un viaje ya en avión o al exterior. Tu recomendación final, Sofía. Bueno, mi recomendación es que, bueno, planifiquen bien sus vacaciones, que disfruten, no se endeuden, no necesariamente tenemos que hacer gastos demasiado excesivos para disfrutar. Lo importante es estar en familia y con amigos y pasar un lindo. Sí, sí, sí. Creo que donde vayamos, en familia o amigos, vamos a pasarnos bien. Sofía, querida, habrá quien esté ya planificando en tener una mejor contabilidad en lo que resta del año y mucho más. Tener más consejos de tu lado, ¿cómo podemos encontrarte con tus servicios? Claro, estoy en redes sociales como Sofía Preti Contabilidad, en Facebook, Instagram o TikTok, ahí les doy algunos consejos y cualquier duda a las órdenes. Bueno, yo me quedé fascinada ya directito a las redes de nuestra querida Sofía para seguirnos enterando de más. Con esto, nosotros nos vamos a ir a una pausa cortita y venimos ya para la parte final. Gracias, Sofía. Gracias, muchas gracias.